Y otro peruano que quiere dejar bien en alto el nombre del país en las Olimpiadas, por lo que ya está clasificado, es Peter López. Peter López que tiene los objetivos claros y se le ve con una seguridad que realmente garantiza que nos va a traer una medalla esta vez. Sin lugar a dudas, Peter López es uno de los atletas peruanos que nos permite soñar con un podio en Londres 2012. Así lo firmó también el Instituto Peruano del Deporte. Peter, quien fuera medalla de plata en el Panamericano 2010 de Monterrey en México, ya clasificado a los Juegos Olímpicos y ubicado en el puesto 5 del ranking mundial, se prepara con el claro objetivo de traerla de oro. Sabe que el camino no será nada fácil, pero nuestro deportista no es nada nuevo en nuestras competencias, ya que cuando participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, obtuvo el quinto lugar. Bueno, bien, ya con la mira puesta en esa medalla, entrenando 4 o 6 horas al día, 5 o 6 veces a la semana. Ahorita estamos preparando para ir a un campeonato en España y luego Bélgica, el 24 o el 25 de marzo y el 1 de abril, para seguir sumando puntos, seguir aprendiendo a ver diferentes cosas que puedo mejorar para llegar a Londres de la mejor manera. López ahora cuenta con el auspicio de DirecTV, lo cual le permitirá dedicarse de lleno al taekwondo y concentrarse en traer la medalla a nuestro país. Siento que puedo hacer cosas grandes en estos Juegos Olímpicos, trato de dedicarme bien mañana, tarde y noche, estar bien concentrado en el momento y pues sí, siento que me va a ayudar bastante esa experiencia. ¿Tú eres, digamos, un deportista profesional 100%, o sea, no tiene que realizar sus actividades, solamente estás dedicando al taekwondo? Bueno, como ayuda, como DirecTV, pues esa es la idea, ¿no? Sumar para así poder tener esa tranquilidad y estar concentrado en lo que tengo que hacer, que es para darle los ojos al Perú. La promesa está hecha y Peter López garantiza entregarlo todo por el Perú. Mañana tarde y noche, como estamos conversando, para hacer que ese sueño se haga realidad. Muchas gracias, señores, por el apoyo, como digo, y estoy seguro de que cuando termine mi competencia el 9 de abril, que estaremos contentos todos.